¡Suscríbete al canal! ¡Hombre! Ya he salido en la flota ¡Madre, chaval! Te veo súper bugueado ¿A mí? Ya, ¿ves? Con el coche de lado, ¿sabes? ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Hostia! Yo te veo de lado también Con el coche bugueado, tú ¡Guau, flipante! A ver... ¡Oh, Dios! Por mirar para atrás, tú Vaya Jeremías La vida ¡Oh, nos ha cerrado de puta madre, chaval! Es que ya te lo digo yo ¡No me haces caso! Me tendría que haber apostado 10 euros ¡Joder! Es que me cago en la leche A ver esto ya, tío Pues loteas rápido lo que quieras, ¿eh? Yo voy a lotear... Pídate oficinas o me las pillo yo Y tú vas a otro lado, como quieras El tío lleva al línite y estos sitios Vale Yo me pillo... Voy a la grande de allí ¡Hostia, tío! Voy a dobles Y yo iría al puente de la izquierda Vale, depende Pero vamos, vamos a ir a un crate, ¿eh? O sea... Lo que te lo digo Cuando pase un karate Lo tengo por cuatro Y es uno por cuatro Vale, sí Una piña Vamos a ver Otra piña ¿Prefieres holográfica o...? Me es igual ahora mismo Si quieres que lleve holo Pues lleve holo Si quieres que lleve Pues lleve A ver ¡Vaya puta mierda de luz, compadre! ¡Ay, drop! Mirad donde cae tú, Manola Miro yo un poco ¡Uff! Viene un poquito mal, ¿eh? ¡Nada, nada! Está de puta madre ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, tirado tú Está súper lejos Sí, sí, voy yo ¡Apárate! 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 No mueras, ¿eh? Por lo que más tiran No mueras ahora ¿Has dicho? Perdona No te oido No mueras, ¿eh? No mueras, por favor No, no, yo no muero Yo tengo 9.24 Y no tengo casco Yo voy a por el arma del drop No tengo arma A ver, coge yo un Un brazo, a ver por aquí No me lo creo, que no suba esto A ver que hay aquí Un M4, me gusta No creo que pueda subir, eh, pero bueno He oído un fail de novato Y ahora subo el volumen Bueno, el malo lo veis Pero escucho bajo Es que no puedo quitar mucho Ya, ya, ya me imagino De la gente lo que entiendo Después ya se ha caído el drop Por aquí O por aquí, eh, también puede ser por aquí Punto amarillo No lo veo, eh Vale, dame un segundo Miren el agua Miren el agua Mi coño ha caído el drop Tío No lo veo, no lo veo Estoy jugando, ¿eh? Demasiado ¡Qué bueno! ¡No! ¿Qué pasó? Madre mía, casi me cargo el agua con el coche Ah, yo no le veo, ¿eh? Joder, un airdrop perdido Me cago en mi puta vida Mirad a ver dónde estaba tú Aquí, 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 aquí ¿Eh? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué contiene el bicho ese? Pues no sé M24 M14, esa ¿Cuál? MK14 ¿Tiene por 8? No Bueno, la cojo Bueno, si la quieres coger tú, cógla No, yo hago AK y M24 Hola Te pido el chaleco y tal Y yo tengo esto, mira Joder ¿Para el AK me puede soltar algo? ¿Y una mira, tío? Toma Toma Es una por cuatro, y eso Vale Vamos a militar Ah, vale Joder, el airdrop tú Yo creo que estaba en corcos tú Ah, pues loteamos La zona esta de aquí de almacén Y Colocen por arriba si quieres Y nos piramos Bueno, 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 bueno Hola Oh, Dios Oh, Dios Hacer un clip de eso, tú Eso no le sale a nadie, hijo Eso no le sale a nadie, tú Y que le haya salido Que me lo pase, tú Bueno, no le creo Joder, mira Yo estoy dentro, eh Yo voy a entrar El M4 avisa, eh ¿El qué quieres? M4, tío Algo automático No es M4 Ahí la tienes Nada, pero En el punto amarillo Ah A ver si hay por aquí una A ver si hay por aquí una A ver si chicos Airdrop, vámonos ¿Otro? Tú aquí, M4 ¿Tienes balas de AK de sobra? Eh Buf 155 Espérate que me pillo la M4 Pío en la AK ¿Ves el Airdrop, por casualidad? Eh No Voy Un segundito Una mira corta, tío No sé por aquí una ola o algo Le veo al Airdrop, tú Hay que irse, eh ¿Estamos lojos? Sí Te recojo, tú Que tengo el No tiras de buggy Tira de buggy, va Tira de buggy, tira de buggy Está allí en 250, ¿vale? Tenemos casco del 3 Para ti, a ver si hay un sniper decente Ahí está el clip My mía Luego le veo Es espectacular Me la voy a jugar, eh Voy a ir de atrás ¿Ves como la piedra? ¿Ves como la piedra? ¡Adiós! ¡No! ¡Uf! A mí me derrapa el coche, tío Espero que no sea agua eso Ahora yo pongo para la izquierda Juraría que es agua, eh Sí, es agua y a tomar por el culo Nada, vamos al puente ¿En serio? Sí Voy tirando al puente Manola Voy a... Bueno, ahora Tiro yo contigo, va Tiramos justos, ¿no? Tira, tira Corta no tienes, ¿verdad? Mira, corta no, tío Vamos a atacar a la cuba Toma, tú ¿Quieres una bebida? Un kit o algo Eh, balas de acá Toma Tira un puñado dura, ¿tienes? Bueno, el puñado no tengo Ni que la Uff, me falta una por cuatro O sea, una mira corta Es que no tengo mira corta, eh Ya, ya Voy a... ¿Cumbres aquí? ¿Qué me quieres dejar? Una, una punto rojo, si quiera De la que tengo yo ¿Lo tienes dos o una? No, me... Te la doy Voy a lootear eso yo Ah, vale Pues me quedo yo aquí, si quieres ¿Quieres por ocho? ¿Tienes por ocho? Sí, toma ¿Tienes por cuatro o qué? Sí, sí Me quedo con la por cuatro Vale También te digo que voy a ir al medio, eh Manola Antes he tirado una holo, tío Antes de pillar el drop, ¿sabes? Nada, tío Tumba uno Tumba uno Cuarto ¿Está bien parado como un tato? Venga, juego, juego, vamos, vamos, vamos Una, dos, dos, dos Aún tu prima, hombre Vale Tengo una por dos Algo es algo Bueno, pues la M4 mejor que... Yo... A mí en el AK no me gusta, pero... La M4 a mí me vale Sí, pide al buggy y vente para acá ¿Le disparas tú? Sí, pero... Es que había un tío ahí tumbado, tío O sea, sentado ahí de forma... Como el caganet, tío Lo he matado y no sé si su compañero es el tío compañero ¿Qué pones? Ha empezado... Ha disparado para abajo el tío, no sé Va cerrando Me hace random en general, ¿verdad? Por, 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 por... Uy ¿Eh? Ahora es tú Soy yo, soy yo Pasa coche, ¿eh? O no sé qué está pasando ahí ¿Se viene el coche? Mira, hay un tío Hay un tío ahí, enfrente Al fondo, tú ¿La has matado a ese? He rematado a uno Le he robado una kill No tengo ni idea ¿Qué ha pasado después? Hay un tío que se ha ido tocadísimo por ahí Hay un coche ya estampado, tío Sí, sí Ese es el que se ha estampado Hay un buggy que se está yendo por la costa Sí ¿Dónde van? A la barca ¿Tienes balas suficientes? ¿De qué? ¿De 9-24? Sí Te digo para reventar la lancha Aguántame Puta, era la lancha, tío Están súper lejos Oh Oh La puta Voy a ir por aquí tú, con el puente hay un coche pinchado 300 si, es el que he matado yo ha atropeado alguien hay drop a donde cae eso, eso caerá en el agua no va a cruzar nadie por aquí, tío me quedan 76 balas y de los 5 tengo 240 me parece más raro que no venga nadie por aquí cuidado que no estén cruzando nadando no ha parecido a mi escuchar algo vamos para atrás oh, que no, se me cambia pues las bombas están cruzando nadando, sabía yo ¿dónde? en el primer pilar de la derecha no asoméis mucho, a ver si se queda aquí que uno no se ha visto, pero bueno tiene una moto ahora, no me lo creo está ahí adelante tú muerto cuidado el de la... el de allí y tú el de abajo no lo veo, eh no, en el primer pilar no la ves en el primer pilar de la derecha no, tío y es aquí un silenciador de sniper nos hace el lío como lo sabía aquí, 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 aquí sí, está ahí, está ahí, está ahí tienes que dispararle, eh, Manola sí, sí cúbrete, cúbrete con el árbol, ¿vale? dame un tiempo cúbrete con el árbol a ver si te asomo ahora ¿dónde le tienes? aquí hostia puta ahí pasa una bota ahora va super tocado, eh ¿dónde está ahora? lo tengo aquí vale, he muerto ahí está te ha ido una moto para arriba, eh too much putada bajo otra vez, eh van a empezar a venir vehículos a toda boya, eh ¿dónde me va a dejar el neto en aquí? ¿qué te da este tonto? una SLR, eh pillo la SLR, eh mejor que la meca de torce como quieras invento un... el otro tenía... ¿ampliado, tú? bueno, no sé, macho Este no. Trope militar, eh. Vale, vale. Yo tengo 5 kits, voy a tirar un kit. Ese de allí no lo tengo yo, eh. Ah, ya lo sé. Tiene silenciador y amplio. Juraría que hay un tío ahí. ¿Ese buggy es tuyo? El buggy que hay delante, sí. Un segundo. ¿Tiene aquí este pago para la del set o qué? Sí, tiene alguna. Yo me iría, eh. Ahora es tú. Vamos. Hostia puta. Tira la montañita de aquí, ¿no? No, voy a tirar por aquí al muro. A este murete. Mejor que... Mejor que hay un ampliado de AR, tío. Por aquí, ¿vale? Voy a poner de cobertura el coche de mierda Ya lo he visto al tío, está dentro de la casa Eh Vale, vale Uy, me aguanto de enchufar que te cagas ¿Dónde, tío? Sí, sí, te disparan los de la casa Estamos en la miseria, eh No tenemos que ir de aquí Monta en el coche Voy Vamos a matar a estos par de las Ir aquí para la montañita esta de aquí Tengo pingas, eh Cuidado que no se ven por el círculo de arriba, eh Está abajo Roto la puerta Vamos a ver ¿Dónde está el par de las tías, tío? No sé dónde está el tío Está arriba el tío, macho Está arriba del todo, tú En lo circular, ¿vale? Yo la tiro Pues el coche bien No va a ir más ¿Coche? Vale, vale, vale A ver qué haces Te van a estampar ahí, cojonudo Tú, salgo 120 120 Sí, en el arbolito de 120 Ahí, ha cajado Va a tumbar, tío En el arbolito de 120 No le veo, tío Tumba 120 tumba Salta el concio ¿Te los han cargado? Vente aquí, vente No Tú, coche Por detrás Uff No es un puto sandwich, eh Vamos en... Vale Va a por el tío A darle rest 125 Le han tirado humo Pero le humo, tío No hay nada 125 Mira, va a por el tío Vale, ya Con casco del 3, el tío En 120 hay otro, eh 115 hay otro No sé Con casco del 3, hay uno Toma uno 120 En un arbol ¿Me puede rematar? 6 Ahora Vale, el tío va corriendo Va por los otros Un carter Por la... Por mi derecha ¿Algo? ¿Te han tumbado? Sí Por mi derecha En... En 185 Te veo, macho Es el del coche, tío Qué jodido, eh Que tú estás ahí en la mierda, ¿no? No tienes cobertura de nada Nada El coche Tengo el coche El único Vale, ponte detrás del coche Está en... Les van a dar los de la izquierda 190, eh Nos ha tirado la piña Me cubro He visto uno por ahí, tío Corriendo Me pide el coche ¿Hay cascadito o algo? No sé, pero no Tengo que pillar el coche Y irnos tú, Manola Métete, métete Monta, monta, monta Rápido Voy, 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 voy Voy, voy, voy Ya Bueno, él va a agribillar Este hijoputa Tengo que reventarnos Hasta delante, eh Cien por cien No me jodas Estoy en la miseria Yo no me puedo creer La suerte que tiene la gente, tío No está hasta en el avión ¿Y esto dónde está, tío? Ahí, en todo el medio, tío Llevo una Son por aquí todas estas Tenemos que ir a la zona Tenemos que venir a tirarnos Al de adelante Estoy viendo, estoy viendo Manola, dale, dale, Manola ¿Puedo venir de acá? Sí Darres, darres ya tú Para abrirlo de atrás Pero van a chichar Van a chichar Van a chichar Cuántame Hola, le están dando 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 Le estupo Cuérdate Revienta a ese, revienta a ese Pesado es el de aquí, tío Hay que avanzar Aguantame Aguantame Cuál por culo, pesado Estoy mal muerto Púrate, púrate, púrate Tengo que correr para adelante Corre a este avión ¿Dónde está? Info Vas a ir por tocado, aquí Me ha pasado el avión ¿Por izquierda? Sí Voy a curarme Claro, te lo tengo que poner aquí Si no hay uno por aquí O quedan esos dos de ahí solo Quedan nada más que esos dos Tienes que tirar a uno De un mochote, tío Sí Ya que estoy viendo Llega un tiro a uno Va, ahí doy a la chapa, tío No se pongan tan fuera, tú Sí, pero no podemos ir hasta que venga el gas, tío Zona de mierda Buena Me he tumbado Estamos en la miseria, eh ¿Qué me quedo aquí? ¿Qué me quedo aquí? Van a resear, pero bueno Uno tiene, uno tiene Diga, chico ya, tío Me cago en la puta Uno ya no tiene casco, eh Cuatro segundos ¿Dónde está el tío, tronco? Ahí, en todo el este, tío Te sale, te sale, Manola Dale, 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 dale Buena La mierda de zona Por favor Qué mierda de zona Bueno, no está mal ¿Cuántas has hecho? Tres Siete Bueno, no tiene No está mal Se tenía A ver, podían haber ganado realmente Porque es que Podían haber aguantado el círculo A ver cómo ha aguantado Lo único que me ha dado el tuerzo El life este, tío Lo ha intentado de arresto y no podía Ah, eran malísimos Eran malísimos Sí, al final Sí No está malísimos No está malísimos